En primer lugar, señalar que me es muy grato venir a mi universidad, a la universidad de la cual soy egresado, en mi condición de gobernador electo, para sumarme a los grandes esfuerzos que hace la universidad en pro de la educación superior, de la difusión de la cultura, de la investigación, de la ciencia, de las artes en Veracruz. La reunión ha sido una reunión muy productiva y en la misma he dejado muy clara cuál es mi postura en relación con la universidad veracruzana. En primer lugar, el compromiso de apoyar con todo a la universidad veracruzana y a los universitarios. Estoy totalmente convencido de que para que Veracruz avance, requerimos tener una universidad veracruzana sólida, una universidad veracruzana que crezca, una universidad veracruzana que aumente su matrícula y una universidad veracruzana también que mejore en calidad. Hemos planteado a la universidad veracruzana una serie de compromisos que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con cuestiones financieras y que parten de la base de que a partir del mes de diciembre, que desde el mes de diciembre que tome posesión como gobernador del estado, el gobierno cumplirá puntualmente sus obligaciones con la universidad veracruzana. No se retendrá de ninguna manera los recursos que legítimamente le corresponden a la universidad veracruzana. Con toda puntualidad pagaremos a la universidad veracruzana. Segundo, hemos expresado a la rectora de la universidad nuestra preocupación por el hecho de que el gobierno saliente pague oportunamente el adeudo muy importante que tiene con la universidad. El gobierno saliente debe dejar en ceros su deuda con la universidad, de tal manera que a partir del próximo mes de diciembre la universidad regularice su situación financiera. Hemos expresado también a la universidad veracruzana nuestra preocupación por el hecho de que se pretenda pagar la deuda de la universidad con iniciativas que no tienen otro objetivo que el de llamar la atención de los universitarios y dar la impresión de que se tiene un compromiso con la universidad cuando ese compromiso no se ha cumplido ni siquiera en lo esencial. Explicamos a la rectora nuestra preocupación por el hecho de que la iniciativa que se presentó para incrementar los recursos de la universidad no tenga sustento legal. Sea una iniciativa que violenta las normas de la legislación federal, que establece las normas de disciplina de responsabilidad financiera a que debe sujetarse, cualquier iniciativa que se presente al gobierno del Estado. Es decir, se ha presentado una iniciativa engañosa, una iniciativa que no tiene apoyo constitucional ni legal, una iniciativa para la cual no se ha hecho ninguna previsión de carácter presupuestal. Simplemente quieren pagarle a la universidad veracruzana lo que le deben con una esperanza de futuro. Nosotros vamos a apoyar a la universidad en serio, con recursos financieros. Vamos a apoyar a la universidad para que se desarrolle, pero no podemos permitir de ninguna manera que hoy se quiera engañar a la universidad y a los universitarios. La iniciativa de incremento que se presentó violenta las normas de responsabilidad hacendaria y financiera de los gobiernos locales y Javier Duarte lo sabe. Es absolutamente inviable. Bueno, repito, voy a apoyar con todo a la universidad. En ningún momento estoy diciendo que no esté de acuerdo con otorgar más recursos a la universidad. También propuse a la universidad que elaboráramos un catálogo de acciones en las cuales podamos trabajar juntos en beneficio de Veracruz. Y concretamente le propuse a la rectora que la universidad veracruzana se haga cargo de tres acciones sustantivas. La primera, la elaboración del plan veracruzano de desarrollo que debemos someter a la consideración del Congreso del Estado el próximo mes de noviembre. La segunda, un análisis de la estructura administrativa del gobierno del Estado para llevar a cabo un proceso de reingeniería administrativa que es indispensable para liberar recursos para la universidad y para otros ámbitos del gobierno que así lo requieren. Y tercero, que sea la universidad veracruzana a través de sus contadores públicos, a través de sus auditores a través de un equipo especializado el que lleve a cabo las tareas de auditoría que llevaremos a cabo en relación con el ejercicio financiero de este gobierno y del gobierno anterior también. En ambos casos, en los tres casos, perdón la universidad veracruzana suscribiría un convenio con el gobierno entrante y la universidad veracruzana cobraría por los servicios que corresponden lo que correspondería a un despacho a una institución privada. Yo confío más en la universidad veracruzana que en cualquier otra institución tanto para elaborar el plan veracruzano de desarrollo como para elaborar el proyecto de reingeniería administrativa y también para llevar a cabo las tareas de auditoría. Quiero terminar diciendo que me siento de verdad muy satisfecho de la reunión vamos a llevar a cabo una serie de acciones más que tienen que ver con el Congreso del Estado que tienen que ver con el Ejecutivo del Estado las iremos anunciando pero el día de hoy dejar muy claro el compromiso de apoyo total pero cierto a la universidad. Gracias.